La Sultana Halime me envió. ¿La Sultana Halime? Si no, ¿qué más pudo haberte enviado? Vamos, pasa, que no te vean. Adelante. La Sultana Halime envió sus saludos y... Deja las cordialidades de lado. La Sultana Kosem sigue hablando sobre la Sultana Farie. Puso sus ojos en ella. Están esperando el segundo en que deje ese monasterio. La Sultana Halime quería que lo supiera. Eso es todo, Menekshi. Eso es todo, Sultana. Muy bien. Quiero que la mantengan vigilada. Si Jeanette se arriesgó a venir aquí, fue por un motivo, Bulbul. Kosem nos declaró la guerra. Tendremos que luchar. Estoy perdiendo la cabeza aquí, madre. Por si fuera poco, hoy vino Kosem. Tuvimos una discusión. ¿Oso amenazarte? Dijo que si de verdad cambiaba, se aseguraría de que el Sultana me perdonara. Mentiras. Cuando le dije que no le creía, reveló sus verdaderas intenciones. Estúpida. Nunca subestimes a Kosem, Farie. Si estás aquí es por su culpa. Será nuestra sombra. Una sombra que no se va. Solo aquí estás a salvo. Nunca te olvides de eso. Lo sé, madre. De ahora en adelante, siempre voy a hacer lo que tú digas. Muy bien. Aún viene Mermed Jiray. Ten cuidado, Farie. No hables más con él. No te preocupes. Para mí está muerto. Lo último que quiero es volver a ver su rostro. No olvido que todo sucedió por su culpa. Lo único que quiero ahora es que me saques de aquí. Quiero regresar a mi palacio. Ten paciencia, cariño. Estamos esperando el mejor momento. Su majestad decidió seguir con su campaña. Tan pronto como las preparaciones se terminen, se irá de nuevo. Y no habrá más Sultana Ahmed. Nikosem. ¡Gracias!